Esta es nuestra vida que tenemos en Nueva York Cucharitas para estar de alambre No hay otra Para poder comer nuestros alimentos Un desayuno que me dan aquí Platanito frito Con cafecito Esta es mi oficina Como pueden ver Mi mesa Unas que otras juguitas Todas secas Fuera del trabajo Un desayuno Gracias.